... Hoy Sadov está aquí en defensa de la fuente de trabajo, en defensa de los derechos de los trabajadores y respetando y tratando de hacer respetar la vigencia de un modelo nacional y popular. Las organizaciones sindicales en su conjunto haciendo notar el valor de la unidad sindical argentina. Y los docentes privados no solo vemos afectado nuestra fuente de trabajo, sino vemos cómo corre el riesgo de la fuente de trabajo porque nuestros alumnos, los hijos de los trabajadores de las fábricas, ven cómo sus padres van perdiendo sus fuentes laborales. Ya lo vivimos en otras épocas, en los 90, en el 2001, donde las aulas de nuestros colegios quedaban vacías y también se cerraban nuestras fuentes laborales. No queremos que se vuelva a repetir esta historia nunca más para nuestro país. Gracias.